El 22 de marzo recordamos el Día Mundial del Agua y es por eso que el Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés está organizando un importante evento, un seminario que se llevará a cabo en el Paraninfo de la UNSA. Tendremos importantes expositores como Carmelo Balda del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Estará también presente el Dr. Edson Ramírez, un excelente glaciólogo conocido a nivel nacional e internacional. Él es miembro del Instituto de Hidráulica e Hidrología. Estará el señor Bernardo Guarachi, un montañista muy reconocido y escalador profesional boliviano. Está invitado también el ingeniero Gonzalo Vladimir Iriazos, él es interventor de EPSAS. Será una jornada muy importante para hablar del tema del agua en la Ciudad de La Paz. Están todos invitados y los esperamos muy cordialmente.